Y ahora sí que vamos a hacer los tres encantamientos. Vámonos. Primero, ya tenemos el pico de iridio con encantamiento eficiente para conseguir más recursos picando. La espada galaxia convertida en espada infinita con vampírico. Vámonos con el hacha. Uf, vamos a tirar... Es que la regadera la usó poquísimo, eh, tío. Me da igual. Vale, empezamos con el hacha. Gente, se viene el hacha. Ponemos una esquina prismática y a ver qué encantamiento nos sale. ¿Preparados? ¡Poderoso! No recuerdo qué es lo que daba poderoso, pero digo yo que tendremos más poder de golpe y que tiraremos más rápido los árboles. Supongo que será eso. Vamos con la azada. Digo supongo porque no me acuerdo, no me sé de memoria todos. La azada. A ver qué nos da. ¿Buena? ¡Arqueólogo! Creo que aumentaba la probabilidad de conseguir artefactos fósiles. Así que, ok. Ahora mismo ya me da igual. Quiero decir, llegados a este punto de endgame es como que más me da. Otra cosa diferente es... Hemos empezado una partida desde cero. Hemos completado el centro cívico. Hemos subido corazones con Willy. Hemos llegado a... No hemos completado el museo, ¿vale? No hemos completado el museo. Bueno, hemos llegado aquí y puedo encantarme estas cosas. Consigo arqueólogo y entonces me va a servir para conseguir más fácilmente la colección completa del museo, que es una cosa muy difícil. Así que, ¡muy buenas, exekes! ¿Qué tal? Welcome. Ahora, la regadera. Lo último que vamos a encantar hoy, y luego solo nos faltará encantar, la caña de pescar. Realmente la hoz, pero yo creo que no la utilizo, ¿sabes? Bueno, vamos con la regadera. A ver qué nos da la regadera, tío. ¿Agua infinita? ¿Agua infinita? ¿Please? Expansivo. Total, con esto lo que hemos conseguido es que vamos a hacer un radio más mayor de regar. Cosa que me da mucho igual, pero ok. Bueno, pues nos falta un poquito más de fragmento. Otra skin la prismática, que las tengo. Pasa que las tengo para la cabaña Junimo y las tengo para otras cosas. Pero nos falta encantar la caña de iridio. Así que, bastante bien haber hecho tres encantamientos bastante buenos en este momento. Bien.